Estamos en la mañana de Todo es Posible, ya despiertos, ya estamos en órbita y también tenemos visitas en nuestros estudios. Exactamente, porque lo que decíamos al principio del programa, que se conoció hace unos días sobre el tema de la fiesta de Girasol, que se va a realizar y demás, por eso invitamos al Secretario de Planeamiento y Gestión, Leonardo García, para hablar un poco sobre este tema. Leo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bien, gracias. ¿Viniste? Ya es tu segunda vez. Sí, ya es tu segunda vez, ya estás en casa. Exactamente. Bueno, Leo, la primera inquietud que tenemos es porque, bueno, gracias a Dios, después de pasar dos años de pandemia, finalmente se tomó la decisión del municipio de volver a hacer nuevamente la fiesta nacional de Girasol. Sí, es correcto. Fueron dos años de pandemia. El año pasado, este año, perdón, este año, en enero de este año, se pensaba hacer la fiesta, pero ustedes recuerdan que hubo un pico, un rebrote. Es más, fue el mayor pico de contagiados en Carlos Casares, puntualmente, que fue en el mes de enero, y ahí decidimos no hacerla, porque, bueno, uno en enero ya tiene que empezar a organizar todo y como la pandemia pegó ese salto de contagiados, uno sabe cómo arranca y no sabe cómo termina. Entonces se decidió suspenderla, pero este año ya está confirmado a fines de enero, o sea, el año que viene, no va a ser, fiesta de Girasol 20, 23. Fin de enero o durante el mes de febrero, estamos viendo la fecha exactamente, pero sí está confirmado que se va a hacer. Y con distintas características, ¿no es así? Con importantes características. Muy bien. ¿Y podés adelantarnos algo? Sí. Bueno, primero no se va a hacer el corral que se hacía para las personas con, que por ahí funcionarios o visitas, que por ahí venían, que había un corral, que a veces la gente estaba toda amontonada y estaba en el corral, había 50 sillas, había 3 sentados, eso no va a estar más. Y segundo, no va a haber elección de reina. Es una decisión del intendente, la cual yo lo apoyo y lo apoyo fervientemente, porque creemos el tema de la nueva elección de reina, creemos que desde el Estado tenemos que tratar de desterrar los estereotipos de diferentes cosas, en este caso de estereotipos de belleza. Si bien es cierto que yo he estado reunido con la comisión y ellos me han dicho, mirá Leo, no es solamente belleza, tiene que saber historia, tiene que saber hablar, tiene que saber desarrollarse. La realidad es que lo último termina por la belleza. Le di un par de ejemplos, le digo, nunca vi una hija de una comunidad de origen en un reinado, la realidad, y le di otros ejemplos que no vienen al caso. Entonces, nosotros creemos que no tenemos que fomentar esos tipos de estereotipos, que después traen un montón de consecuencias a la sociedad, como el bullying en la escuela, como las chicas que sufren en la agresia o los chicos. Entonces, sí, estamos viendo cómo suplantar, porque es cierto que las reinas en un trabajo muy grande, de representación de Carlos Casares, donde viajaban en todo el país, en todas las fiestas nacionales que eran invitadas, donde contaban cómo era nuestra fiesta, cómo era nuestra historia, de por qué el girasol. Ahí estamos viendo imágenes en la 105.com.ar de fiestas anteriores. De fiestas anteriores, unas chicas hermosas. Así que, por ahora, la última reina, salvo que después se cambie en otras fiestas, se cambie la decisión, Violeta González fue la última elegida, digamos. Exactamente. Ahora yo lo que… Entonces, le termino por lo que… Sí, sí, disculpame. La idea es buscar algún embajador o embajadora cultural, los cuales no va a ser como predominante la belleza, sino por ahí va a ser una persona representativa de Carlos Casares. Estamos viendo las formas, estamos comunicándonos con organismos nacionales o provinciales de cultura para ver, porque, para que sepan, ya hay en el país 75 fiestas nacionales que dejaron de elegir las reinas. ¿Correcto? Así que, bueno, estamos viendo cómo suplantar para que haya una persona, un embajador cultural o una embajadora cultural que nos represente en otras fiestas, que cuente qué es Casares, por qué la fiesta del girasol, qué es el girasol y quiénes somos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, que vos decís, no buscamos el estereotipo y demás, también se puede ver del otro lado. Digo, vos decís, la belleza no solamente pasa por lo de afuera, lo de afuera pasa, lo de afuera es lo vistoso, como decimos, entre comillas, porque después si sos medio que no tenés todos los patitos en fila, es lo mismo. Entonces, digo, no se puede hacer una especie de buscar, bueno, como decís, un embajador o una embajadora, pero también no cortar esta tradición, porque es como una tradición. Vos decís, bueno, la parte de la belleza, sí, pero porque es lo que venimos arrastrando como sociedad, por todos los cambios que estamos viviendo ahora, pero digo, si se puede ver desde otro punto de vista, decir, bueno, no, dejemos la belleza física de lado y vamos a fijarnos qué nos puede ofrecer esa persona para representarnos. Por eso estamos viendo la posibilidad de buscar el embajador, bajo esa premisa que vos estás diciendo. Pero por eso, digo, sin dejar esta tradición, ¿no?, de las reinas y eso o no, porque hemos recibido también alguna opinión como decir, no sé, mi abuela, mi madre, mi tía salió y de repente se corta. Son opiniones valederas. Yo creo que estamos en estos últimos años, estamos en una transición muy fuerte desde lo social, donde hace 10 años atrás, solo 10 años atrás, era inconcebible hablar del matrimonio igualitario, era inconcebible hablar del aborto legal. Era, hoy hay una persona, yo soy un tipo casi 50 años y me acuerdo cuando iba a la primaria o al secundario había un chico que era gay o una chica que era lesbiana y hasta se lo raliaba y lo que hay que ver es que son buena gente. Sí, obvio. Correcto. Entonces, hay un montón de gente, de personas que están en contra de esos cambios que hubo, culturales, de costumbres, y esto puede ser lo mismo. Habrá un montón de personas que van a estar en contra de todo lo que generaba la elección de la reina los días antes, los días después, pero nosotros estamos en contra de esos tipos de estereotipos, estamos buscando un embajador cultural y o embajadora, ya estamos hablando de hombre o mujer, las posibilidades, para que nos representen en otros lugares que sean invitados, pero bueno, la fiesta se va a hacer con esa diferencia. Yo lo que iba a meterme, Leo, más allá de, obviamente, que los últimos dos años no se hizo porque estábamos en una pandemia, ¿se tomó dimensión de lo importante que es la fiesta nacional de Girasol y cómo la gente lo pide cuando no se realiza? Sí, 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 tomó, bueno, el año pasado cuando dijimos Obviamente que no se hizo no porque ustedes no querían, sino porque había una pandemia mundial. Sí, sí, correctamente. El año pasado cuando se hablaba que se iba a hacer y después se suspendió, sí, bueno, todo el mundo planteaba por qué no se hacía. Es una salida para muchos casalenses que por ahí no tienen la posibilidad de irse de otro lado, esos dos, tres días, salen con la familia, recorren la ciudad. Y conocen por ahí a un artista de renombre que el municipio trae, la fiesta trae, que por ahí no tienen posibilidad de ir a otro lado. También es un movimiento que fomenta el turismo. El turismo, exactamente. También los artistas, los artesanos. Eso no va a cambiar nada, digamos. No, todo igual. Artesanos, patio de comida. Patio de comida, show, artistas locales. Los números musicales ya se empezó a hablar algo porque, bueno, ya... Ay, tenemos tanto... No, 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 no. Te queremos, mirá, decinos después, sino de último. Apagamos los micros. No, no, no se habló porque, mirá, justo ayer estuvieron del Instituto de Cultura de Provincia, que estuvo Teresa Parodi y María Farías Gómez. Y, bueno, les pide los teléfonos para ver qué show tenían ellos disponibles como ministerio para ver si podemos traer. Primero estamos viendo qué tienen para darnos de Nación y Provincia, si nos convence lo que tienen ellos, porque a veces tienen artistas contratados durante todo el año que los ofrecen al municipio. Y después, si no, veremos nosotros qué tenemos al alcance en cuanto al presupuesto, porque los números, yo veo que por ahí ponen en el Facebook o en las redes, no sé, ponen, che, traigan a Abel Pinto, traigan a esto. Los que no saben que te dicen, che, Abel Pinto vale 70 millones de pesos. Claro, es un montón. Son números siderales. Obviamente que... Con plata de otros uníamos todos. No, o si me dan, claro, una libertad de, bien, no sé, lo pagamos otro, sí, elijo de un montón de opciones. Pero hay que tratar de ser lo más conocido, lo que la mayoría de la gente le guste, dentro de un presupuesto acorde. Y también hay que tener en cuenta que casi siempre las fiestas se hacen en una temporada alta, en verano y muchos artistas están en la costa, en Córdoba, en otros lugares turísticos. Sí, por eso tenemos que resolver todas estas preguntas que me hacen los shows y demás. La semana pasada tuvimos una reunión con la comisión y ahora antes de agosto ya vamos a tener que terminar las posibilidades que tenemos y que decidimos porque hay que reservar, por lo que vos bien decís, para tener una fecha en el verano. Y ya que nombraste ahí a Teresa Parodi y demás, bueno, ayer, contanos un poquito breve qué se estuvo hablando, cómo pasaron esa reunión, ese café, qué iban a hacer. No, estuvo hermoso. La verdad que estar Marían Farias Gómez y Teresa Parodi, dos referentes de la cultura tan importante, tenerlo así, mesa de por medio, casi tomando un café con ellas. Exacto, sí. Contaron su historia de vida, de dónde habían nacido, cómo llegaron a donde llegaron, cómo vivieron la época de la dictadura, donde una de las personas se tuvo que exiliar, cómo volvieron, cómo se reencontraron, la que se exilió. La otra no, porque en el caso de Teresa vivían corrientes y ella contó que vino cuando ya estaba por terminar la dictadura en el año 81. Bueno, me impresionó Teresa cuando contó su año de juventud, que estuvo un año y pico, no me acuerdo, dos años, siendo maestra en una escuela en la selva. Ese factor humano que ellos tienen, que ellas tienen. Nada, después contaron cómo fue su explosión en distintos momentos de la música y cómo fue su militancia en la política, cómo entraron al peronismo. Y bueno, nada, después tocaron dos canciones ahí. Así que fue todo muy chiquito, muy lindo, después nos fuimos a cenar. Así que sí, fue muy agradable, muy lindo estar con ellas. Son personas muy enriquecedoras. Para cerrar el tema de la fiesta de Gerasol, ¿cómo está conformada la comisión? ¿Hay un nuevo presidente? No, no, llamamos la comisión que había quedado formada en la última fiesta, contándoles toda la situación, obviamente para que se sumen. El que era presidente de la última fiesta era Isaúl Gwilner, que él pidió dar un paso acostado. O sea que hoy, al irse Isaúl Gwilner, el que lo sigue es Cristian Mazzone. Pero bueno, la idea es conformar una nueva comisión con los que están. Que trabajen en conjunto después. Exactamente, con los que están. Si hay gente que se quiere sumar, y se decirá ya un presidente y demás. Leo, en estos días, en estas semanas, también se conocían varias renuncias en cultura, en salud. Ya en salud se hizo cargo el doctor Bentancur. Bueno, ¿cómo viene el tema de cultura? ¿Cómo encontraron al doctor Bentancur para hacerse cargo de este puesto? Sí, bueno, Maxi es una persona, todos saben que nuestro intendente Daniel Ectani reestructuró el municipio. Fue muy orgánico con respecto, cada secretaría se haga responsable de las áreas que tengan. Antes por ahí no era, era una estructura diferente, por ahí todos estaban un poco encima de todo. Y Vanina Gandini, que es la secretaria de Salud, decidió por Maxi, por su extrema confianza, por su profesionalismo. Maxi ya estuvo como director. Así que no deja de ser un lugar sensible. Es muy complicado a veces conformar, dejar conforme a todas las personas. Yo siempre doy como ejemplo, digo, Messi que es el mejor del mundo, que la gasta, que la rompe, que no habla, que no opina, que no hace nada mal. Lo critican. Así que imaginate cuando uno está en un frente, un lugar de salud, o somos políticos, que por ahí somos los más criticados. Es complicado por ahí conformar a todo el mundo, pero creo que es una persona que está a la altura de las circunstancias. Y la renuncia de Wilson fue consensuada con el intendente. Sí, 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 correcto. Sí, 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 se fueron bien. Además, creo que sí en contacto con Vanina han hablado y demás. Así que, sí. Y en el tema cultura, bueno, sabemos que Vanina González va de un paso al costado, pero se hace cargo hasta el 30 de julio, digamos, primero de agosto. Correcto. ¿Ya hay algunos nombres para agarrar? No, todavía no, no hay nada decidido. El ingeniero Stannig le pidió al Consejo Liberante, a nuestros concejales, si tienen alguna persona para que tienen un nombre, que ellos crean conveniente para ocupar ese cargo. Él tiene dos o tres personas pensadas en llamar, a ver si le interesa el cargo. Bueno, pero quería escuchar a nuestros concejales primero y después ya va a tomar la decisión de con quién hablar y si esa persona va a aceptar. ¿Y qué es lo que pasó? Porque hay mucha gente que no se enteró, a veces, como estamos en el rumrum, viste el radiopasillo, de que no se sabe qué pasó, buscamos alguna respuesta y se mezclan las respuestas, bueno. ¿Qué pasó realmente ahí? No, 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 nada, todo lo contrario, nada grave, yo creo que por ahí tendrían que hablar con Vanina exactamente, fue una decisión muy personal de ella. Es más, sé que cuando habló con Marcelo Agrari, que es su superior del área, depende del gobierno, hasta le dijo que si quiere seguir un tiempo más, si había algún problema concreto y si quería continuar. Y bueno, ella dijo, no, que es una decisión personal, así que por ahí es ella quien tiene que decir, ¿me entendés? Pero nosotros, a nuestro lado, ella trabajó muy muy bien en los años que estuvo. Es cierto que le tocó estar con dos años de pandemia, donde por ahí justo lo que es cultura... Se vio muy frenado. Sí, sí, 100% frenado, pero bueno, el tiempo que estuvo, trabajó muy bien, siempre muy comprometida, muy buena persona, pero no hubo desde el Ejecutivo, che, tendrías que ir, no, no, fue ella un día que iba a renunciar por cuestiones personales, así que bueno... Fue un planteo propio, digamos. Propio de ella, creo que tendría que ella ser puntualmente por ahí la que diga por qué, ¿no? Y más allá de alguna renuncia, ¿se espera algún otro cambio? Que no sé, por ahí el intendente dice, bueno, por ahí vamos a cambiar acá por tal motivo o demás o eso? No, no, no. El intendente no tiene planteado hacer ningún cambio, pero también es cierto que muchas veces, no nos olvidemos que venimos con 10 años de una gestión del ex intendente Walter Torcho, donde él tenía una impronta y Daniel tiene otra impronta y puede pasar que muchos funcionarios que antes estaban con Walter se sentían cómodos y con Daniel no se sienten cómodos o viceversa, funcionarios que estaban con Daniel se sienten cómodos y mañana no con Walter. Y eso trae aparejado que parece, pero nosotros no le hemos pedido la renuncia a nadie, nadie por el estilo, ¿no? Y te lo pregunté fuera del aire recién, ¿cómo te sentís en esta nueva función de secretario de Planeamiento? Tal vez ser, no sé, el último cordón para llegar al intendente o algunos actos donde vos estás que por ahí el intendente no está. Bueno, es un desafío muy lindo, la verdad que tengo una contradicción porque a veces en el final del día reñigo porque no paré en todo el día y al otro día me levanto con muchas ganas porque me gusta lo que hago. Ayer, un ejemplo, arranqué 6 de la mañana y eran las 12 de la noche y estábamos con Teresa Paró y no paré en todo el día. Me agarra en un buen momento en el sentido que tengo mis hijos en La Plata porque creo que la actividad política, si tenés chicos chicos, el día de mañana te pasan factura porque no puede estar, no te lleva, la demanda de cosas te lleva puesto. Cuando miré el reloj son las 2 de la tarde, me ha pasado que por ahí me ha llamado a mi hijo que está en La Plata, me dice que hace papi, le digo, Bauti, ¿cómo te va? ¿Bien? Le digo, ¿pasó algo? No, te acuerdas que hoy rendía, era para contarte que me fue bien y se me pasó ese detalle en la vorágine porque está todo el día el teléfono prendido a fuego. Y digo, me agarró por ahí una buena edad porque Bauti, mi hijo que tiene 23 años, me entiende, le digo, Bauti, perdoname, no, está todo bien, papá, o sea, y bueno, estoy tranquilo de que por ahí me entienden, ¿no? Pero si... Claro, si tuvieras niños chiquitos sería... Sí, es complicado, es complicado porque tenés que, no sé, o llevarlo al médico o al acto de fin de año o a la reunión de padres o trabajar en la cooperadora y creo que no tendrías tiempo humano. Pero bueno, me lleva todo ese tiempo, no dispone de tiempo, para uno casi, tengo amigos que me reclaman, me dicen, che, no venís más, que para y pasa todos los matis y no estás más, pero es muy satisfactorio, la verdad que sí, me gusta, me gusta bien. Incluso también físicamente, es como que también decís, bueno, ahora estoy enganchado, enchufadísimo, como decís, te renovás las energías en las horas que dormís y demás, pero también es como decir, wow, en algún momento necesitas también decir, quiero dormir, por favor, más de ocho horas. Sí, bueno, muchos me dicen, dentro de un par de años sigues este ritmo, ya se te va a notar en la cara, en el pelo, pero bueno. Bueno, aprovechar, aprovechar, porque es trabajo y como decís vos, a vos te hace bien, lo haces bien y se nota que también lo ejecutás bien, porque bueno. No, bueno, yo personalmente tengo un aprecio y un cariño especial con Daniel, él me dio la responsabilidad de su confianza, que no es un tema menor. No, obviamente. Así que yo le prometí que estos dos años iba a estar a la par de él y a la altura de las circunstancias y bueno, y lo que voy a hacer, no cualquier persona viene y te dice, che, vos sos mi persona de confianza y quiero que manejes todo esto, entonces agradecido con él, espero estar a la altura de las circunstancias por lo que él en el lugar que me puso y bueno, y después, no hay que venir a elección, después se verá, pero sí, ahora a fondo. ¿Y cómo lo ves a él como intendente, a Daniel? Daniel es una persona muy, es ingeniero y como todo ingeniero es blanco-negro, no anda con muchos grises, entonces por ahí corta con los paradigmas de la política de una salida decorosa. Consensual. Sí, 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 no. Siempre dentro de lo correcto, ¿no? Pero no anda con muchas vueltas al momento de expresar y de dirigirse, eso hay gente que gusta y hay gente que no. Bueno, su impronta, pero creo que los que los conocen a Daniel saben de su vocación, lo que ha hecho por Carlos Casares, chicos, yo no es por ser parte de esta gestión, pero todos sabemos que la obra pública, mira, justo el otro día nos acordábamos, en el 2012, cuando entramos en la gestión, 2011, 2012, 2012 inundación, 2011, uno de los grandes problemas que tenía Acción Social era los camiones atmosféricos. Era un problema, los camiones atmosféricos. Había 10 pedidos por día y había 3 camiones, o sea, siempre estábamos corriendo atrás de San Abrio con los camiones atmosféricos. Hoy es el único partido de la provincia de Buenos Aires que tiene el 100% de cloacas, o sea, entramos a la gestión con un servicio del 50, 60% del servicio cloaca en Carlos Casares, de 100 años de Carlos Casares, y en 10 años Daniel Stanic hizo el otro 40%, ¿correcto? Tenemos el 100% de agua de red, y ahora va por el 100% de asfalto. Eso demuestra malos, acceso a tránsito pesado, malos, cómo está el hospital, que todo el mundo, uno que lo tiene, siempre yo digo que el que lo tiene lo critica. Yo, créanme, chicos, me gustaría que mucha gente vayan a clínicas privadas del interior de la provincia de Buenos Aires y lo comparen con nuestro hospital y no tienen nada que envidiarle. Créanmelo, no tienen nada que envidiarle. Con respecto a las cloacas, puede pasar que alguno no tenga la conexión domiciliaria de la casa, que también la hacemos nosotros cuando la gente no puede, pero la cloaca por la cuadra pasa. Entonces, eso te demuestra quién es Daniel, Stanic, cuál es el compromiso, porque todo en la historia de Carlos Casares hemos sabido de funcionarios, de secretarios, que han sido y pasaron por la secretaría como buena de Dios, pasaron nada más. Y creo que Daniel cuando pasó por la secretaría marcó una impronta y marcó un cambio. Y bueno, ahora continúa el gran problema que tiene que no se pudo despegar de esa faceta de secretario. Hace el trabajo, ahora tiene el doble trabajo, hace el trabajo de intendente y de secretario. O sea, si bien está Yanile, él sigue al frente de obras, ahora va todos los días al campo con el tema de la inundación. Bueno, él lo dijo acá personalmente, dijo que a él le encanta eso. Eso le encanta. Eso es lo que... Sí, es su naturaleza, él puede hablar con la gente de Belloc, Hortensia, Ordoqui, yo lo llamo a la día de mañana, estoy en Ordoqui, estoy en Hortensia, no para. La parte protocolar de lo que es intendente, trato de hacerla yo, que no es lo mismo porque la gente tiene que hablar con él, o sea que está, va y viene y se hace el tiempo, pero bueno, lo veo... Creo que es... Daniel tiene un capital humano importantísimo para Carlos Casales. Ese es el resumen, es una persona que nosotros, no lo digo por... Yo siempre digo, me demuestro, voy a los hechos. O sea, yo digo, señores, vayamos a los hechos. Ustedes, miren, en los últimos 40 años, cuántos son pluviales, cuántas cuadras faltan, cuántos se amplió en la cloaca, qué se hizo, y miren con los 10 años, hizo todo por 10. Exactamente. Vamos a seguir hablando un rato más, pero bueno, vamos a hacer las últimas dos consultas, porque sabemos que tiene que seguir con su trabajo y por eso le agradecemos a Leo. Las últimas dos consultas, primero, bueno, el tema de la recolección de residuos, la separación, que eso se está trabajando muy fuerte en ese tema, y recién algo que tocaste, ¿cómo viene el tema de la situación hídrica en Carlos Casales? Bueno, el tema de agua, todos sabemos que nosotros vivimos una planicie, o sea que no hay nada contra la inclemencia del tiempo. Daniel siempre dice que las obras que hace es para reducir el daño, pero el daño de las naciones siempre está. No es una zona montañosa, un lugar donde el agua de un día para otro desaparece, el agua te llueve como llovió en cuatro meses, lo que te llueve es el anual, y queda el agua en trascada en los campos, y a medida que va avanzando, lleva tiempo en avanzar ese agua. Por eso digo que todas las obras que se pueden hacer, como ejemplo, se hizo en nuestra gestión el canal que estuvo parado un montón de tiempo, el canal La Sofía Belloc, son todas obras que lo que hace es reducir el daño causado por la inclemencia del tiempo. Pero bueno, gracias a Dios dejó de llover, ya hace un montón que no llueve, más todas las obras que se han hecho, el agua ha bajado mucho, he hablado con productores, León Zona ha bajado 40, 45, 50, 35. Y que no llueva ayudó también. No, ayudó 100%, claro, sí. No, no, fue esencial, independientemente de la obra fue esencial. O sea que en la cuenta que llovió, lo que llovió en el anual en tres, cuatro meses. Eso lo decimos siempre. No está lloviendo porque se llovió todo al principio de año. Exactamente, entonces se hizo mucha obra, se han recuperado muchos caminos, se continúa trabajando. Daniel el otro día estuvo con una gente ahí de unos campos que están atrás de la escuela de las Charas, que son uno de los pocos campos que por ahí hoy no tienen salida, y ya estarían todos mediadamente comunicados. Pero lo importante que podemos decir es que nunca en ningún momento los pueblos del campo estuvieron comunicados. En el peor momento se llegaba a todos lados, correcto. Así que eso no es un tema menor porque en los pueblos del campo viven gente, van chicos, hay escuelas, tienen que pasar las ambulancias, y eso siempre estuvo comunicado. Y el último tema era el tema de la separación de residuos, cómo viene y demás, si se está llevando como ustedes esperaban o si, por ahí hay que trabajar un poco más en la concientización. El tema medioambiente, Daniel, una de las preocupaciones de Daniel es el tema medioambiente. Me pidió que está Aldana Gaidó, que está haciendo un trabajo excelente en el CEPROC, y me pidió que le dé una mano a Aldana, por ahí un poco más de lo comunicacional y de la gestión, porque Aldana el día a día en el trabajo de tierra hace un trabajo bárbaro, se está concientizando mucho. Yo creo que el tema medioambiente es como cuando se empezó a prohibir a dejar de fumar en los espacios cerrados. ¿Vos te acordás que había multa y todo, y llevo como 8, 9 años, y hoy uno lo ve como una locura, que venga una persona, o yo estoy acá adentro y me prendo un cigarrillo, cuando antes era normalidad. Y el tema medioambiente pasa lo mismo. La clasificación domiciliaria es el ABC. Nosotros hoy en el CEPROC solamente va lo que se recolecta en los contenedores verde y la recolección de martes y jueves, que es lo seco. Eso va al CEPROC. El resto va relleno sanitario a áreas. La recolección, la clasificación de basura se duplicó desde diciembre a ahora. Fíjense, el otro día sacamos, creo que vos fuiste, que pusimos los dos camiones en la plaza. Esa plata que se vende van para los chicos que trabajan en la clasificación. O sea que vos fíjate en esos dos terribles chasis. Y faltaba uno más, ¿no? No, no, fueron dos. Fueron dos. Quedó mercadería por cargar. Lo que pasa es que tienen que llenar chasis completo y no te llevan medio chasis. Pero es toda basura que hoy estaría tirada a la intemperie y en este momento se está reciclando. Entonces creo que sí necesitamos la empatía y la concientización de la gente para que nos ayude a clasificar, porque nosotros no podemos. No podemos, yo hablando, Aldana en el CEPROC con 8, 9, 10 chicos clasificando la basura y ustedes desde lo comunicacional, no podemos cambiar a 25.000 personas. Las 25.000 personas que viven en Casares van a cambiar por mérito, por convicción de ellos y necesitamos eso. Nos están faltando muchos puntos limpios, estamos comprando puntos limpios, son contenedores verdes y negros. Hay en gran parte de Carlos Casares, pero nos falta casi la mitad. Son contenedores muy caros. Estamos comprando para que haya, pero no obstante está la opción de sacar los martes y el jueves lo seco. El que tiene el punto limpio va, cualquier día lo pone en el contenedor verde y ya está, ahí no hay problema. Pero sí, la verdad que me da, no sé si bronca o tristeza ver a veces como hay, yo veo gente que viene con una bolsa, te das cuenta que viene chorreando sangre, hierba y eso, abren el contenedor verde y lo tiran. Se olvidan que le hacen un daño a mí, a Leo García no le cambia nada que hagan eso. Le hacen un daño al medio ambiente, le hacen un daño a la gente que está trabajando. A los empleados. A los empleados, porque ya está el cartón seco, el plástico seco, el cartón se humedece, pues no sirve para ser reciclado. Entonces, le pido un poco de colaboración a la gente que piense en el de al lado. Estamos tras eso. Creemos, creo que el medio ambiente es algo que se arranca ahora, es un camino de ida y va a ser para siempre, concientizando, porque ahora vamos por la clasificación de los secos, pero después vamos a ir con el tratamiento de lo húmedo. O sea, después está con lo húmedo que se fabrica, se produce gas. O sea, hay un montón de ideas. Aldana está yendo a las escuelas, primaria y secundaria, está yendo para concientizar, dando charlas, explicándole, porque bueno, creo que los chicos son nuestros grandes educadores. Aparte ellos son los más chicos que ya, con esto ya nacieron, ya crecieron, ya están en esta y nosotros tenemos que reeducarnos. Después dicen, no, esto va en tal bolsita, que ello va... Yo me acuerdo, vuelvo a lo mismo, me acuerdo mi viejo cuando andaba, yo era chico, o sea, tenía 12, 13 años y fumaba mucho mi papá y terminaba todo de pucho y lo aboyaba y lo tiraba por la metanilla. Hoy ya no te entra en la cabeza casi, es muy raro verlo. Entonces eso se ha ido ganando y creo que con la clasificación va a pasar lo mismo, creo que dentro de 10, 12 años ya, yo en mi caso lo hago desde hace años la clasificación y la verdad que no me nace en el tarro donde tiro la hierba, las cáscaras, las cosas húmedas, no me nace en tirar un tarro, un frasco de mermelada, lo lavo y lo tiro en la bolsa seca o un beso cartón, ya tengo las bolsas, ya tengo, o sea, no lo puedo hacer. Nosotros acá en la radio también tenemos clasificados dos tachitos donde ya sabemos dónde va cada cosa. Y me doy cuenta que le cuesta porque tengo amigos de mi edad que tienen una bolsa grande y tienen la lata de cerveza, el vidrio, la hierba, le digo, ¿por qué no clasificas? Le digo, no te cuesta nada y veo que no la entienden y es por ahí. Nosotros necesitamos que la gente clasifique en su domicilio para tener un cazares más limpio, para tener un medio ambiente más limpio, para cuidar el planeta que tanto lo estamos castigando, que es de todo, para ayudar a la gente que está clasificando. No están ayudando, el clasificar basura no va a ayudar a la gestión, va a ayudar a Carlos Cazares, al medio ambiente y a la gente que está trabajando, que la gente que trabaja en ese PROC son gente que mañana venga el intendente que venga, va a seguir trabajando ahí, ¿correcto? Entonces necesitamos que la gente se comprometa más. ¿Esto va más allá de la gestión? Totalmente. Por eso yo cuando lo hablo, digo, che, no, 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 a mí, a Leo García no me cambie nada, si clasifico, si saco dos camiones, cinco camiones. No, no, creo que es bien para todos, para el medio ambiente, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro planeta, para la gente que está trabajando, es para todos. En una cosita chiquita, para que vos puedas resumir, si es que podés, la última vez que vos viniste, que fue tu primera vez aquí en los estudios, hablaste mucho sobre los terrenos y demás, ¿cómo avanzó ese tema? Si tenés alguna novedad, contanos un poquito como para ir cerrando. Los terrenos puntualmente, por ahí no sé exactamente qué, lo que sí te puedo decir es, nosotros, Daniel Stannig armó la oficina de regulación dominial, que antes no existía en la municipalidad, era un trabajo que lo hacía yo, pero lo hacía desde obras particulares, Patricia del despacho me ayudaba con las prescribciones adquisitivas, Felisa, que estaba en su momento en el mar Virnes Antti, Felisa, que estaba en obras públicas, que hacía cosas de obras públicas, me ayudaba a mí, bueno, hoy se armó una oficina que es 100% de regulación dominial, y en esa oficina, ¿qué se hace? Se hacen los planos de los barrios que faltan hacer, como se está haciendo en la Esperanza, terminando, la Quinta Cerdá, la Quinta Desclara, se armaron, no me quiero equivocar, 17 expedientes de parcelas, que eran un ejemplo, de los últimos 40 años, parcelas que eran 30 por 40, 20 por 50, y el intendente de turno había construido 3, 4 viviendas, o 2 viviendas. Bueno, eso hay que subdividirlo, se está subiendo todo eso, se están haciendo censo de esos barrios subdivididos, esta oficina también tramita el tema de bajarte la boleta, o enseñarte a bajar la boleta del que quiere pagar, en el hacerte levantamiento de hipoteca, y también, además de todo eso, la doctora Patricia Brienzo hace todo lo que es la prescripción adquisitiva de los terrenos donde la municipalidad siempre tuvo el uso, pero no tenía ni la titularidad. Ejemplo, el Corralón, que hoy está a nombre de la municipalidad, gracias a Patricia, la Plaza Favaloro, todos los terrenos que están en el Lobo, en tal de esas tres manzanas, que era un espacio verde que hoy dice Carlos Casares, en lo que era el Parque San Martín, estaba a nombre en particular, ahora está todo a nombre de la municipalidad. Los terrenos donde estaba la Peña Ovaldo Ratín, bueno, que gracias a eso se pudo permutar con unos particulares para comprar más terrenos para viviendas, o sea que se está haciendo un trabajo silencioso de regularizar y que quede todo como tiene que quedar, como pocas veces ha pasado, porque estoy nombrando predios que tienen, el Corralón fue toda la vida de toda la municipalidad. ¿Se está ordenando todo como para después? Yo le digo, ejemplo, vos decís Corralón Municipal es de la municipalidad, bueno, no era titular de la municipalidad, era un particular, la Plaza Favaloro no era un particular. ¿La Quinta de Cerdas? Bueno, y así todo, así todo. Entonces, bueno, lo estamos trabajando, es más, también una parte del barrio Esperanza que estaba a nombre del Club San Martín, donde el Club San Martín había dado esa parte para construir barrio y la municipalidad le dio otro predio que después se lo pidió y se habían quedado sin lugar, también ya lo regularizamos, les dimos una hectárea que era una deuda moral que teníamos con el Club San Martín, que va a estar en la última manzana del Lobo en tal. La verdad que queremos dejar todo lo más ordenadamente posible, independientemente que, bueno, seguir con las obras, ¿no?, que demanda la gente. Leo, te agradecemos porque fue una charla larga, tocamos varios temas. Hablé mucho, ¿no? Y bueno, no, como siempre. No paro. Te agradecemos porque cada vez que te solicitamos estar acá con nosotros y bueno, tenemos la radio abierta para cuando ustedes quieran comunicarlo. Chico, gracias por invitarme y si volví es porque me atendieron bien. Muy bien, ahí pasaba Leo García, Secretario de Gestión y Planeamiento, hablando sobre diferentes temas de Carlos Casares. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra FM La 105 y no te pierdas nada.